Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario, día en que Jesús nos ha invitado y hemos venido a participar de esta santa eucaristía con la alegría de saber que somos hijos del Padre. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a caminar en la fe en este día del Señor, día en que recordamos que Cristo ha resucitado. Hoy el Señor nos va a hablar de un encuentro de amor entre Dios y su pueblo, representado sobre todo en la boda de Cana. Vamos a pedir al Señor que entremos en esa boda. Formemos parte del pueblo que ama al Señor y que pretende serle fiel siempre. Vamos entonces primeramente, ante nuestra infidelidad, ante el reconocimiento de nuestro pecado, vamos a acusarnos como pecadores y reconocer delante de Dios y delante de nuestros hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, y en la tierra pasalos por el amado. Tú solo eres santo, en la tierra pasalos por el amado. Tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Vemos, Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra. Escucha paternalmente la oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. El profeta Isaías es un mensajero que habla de parte de Dios. El mensajero trae una noticia alegre al pueblo que está triste y vive a oscuras. Le dice, Dios te ama. Dios los ama a todos como el esposo quiere a su esposa. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías Por amor de Sion, no callaré. Por amor de Jerusalén, no descansaré. Hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Señor, serás corona fúlgida en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familia de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Posturaos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Dios nos ha hecho distintos por dentro y por fuera. Y todos juntos formamos la humanidad. También en la iglesia, tenemos cada uno carismas y funciones diversas. Y sin embargo, todos formamos un solo cuerpo. Escuchemos con atención este precioso mensaje. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el espíritu para el bien común. Y así, uno recibe del espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo espíritu. Hay quien por el mismo espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo espíritu don de curar. A este le han concedido hacer milagros, a aquel profetizar. A otro distinguir los buenos y malos espíritus. A uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Él mismo y único espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a Él le parece. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra gloria la de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifiesta hoy en una boda, transformando el agua en vino. Así manifiesta su gloria ante los discípulos. Nos ponemos todos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, ¿no les queda vino? Jesús le contestó, Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que él diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada uno. Jesús les dijo, Llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, Saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Hoy, en inicio, ya en inicios del tiempo ordinario, el Señor nos viene a proponer una imagen nupcial de la relación con Dios. Es hermoso entender esto. Dios ama a su pueblo. Y ya desde el principio, el profeta Isaías ya prometió que iba a desposar a su pueblo, a entender la relación de Dios con su pueblo como una relación de un esposo con una esposa. Claro, en otros momentos, en el mismo Antiguo Testamento, aparece esa relación, pero siempre con la esposa, o sea, el pueblo, no tanto por la mujer, sino porque a quien representa, al pueblo como infiel. En el profeta Oseas, Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta. Y después de que se casa con la prostituta y se va detrás de otros amores, entonces Dios le dice al profeta Oseas, así son ustedes conmigo. Yo quiero fidelidad, quiero amarlos, quiero que se desposen conmigo, pero ustedes se van detrás de otros dioses, se van detrás de otros amores. El pueblo no siempre es fiel. La imagen siempre ha estado presente allí. Dios siempre ha querido que la relación con su pueblo no sea solamente una relación de ley. La ley esclaviza si no hay amor. Ahora, eso no quiere decir que hay que eliminar la ley, pero cuando hay amor, la ley es simplemente el inicio, como lo sería un matrimonio, el contrato legal que se establece, pero que después el amor le da plenitud a ese contrato legal. No debe dejar de haber ley, pero sí tiene que haber algo que va mucho más allá de la ley, que es una relación auténtica de amor, que es la que Dios quiere establecer con su pueblo. Ya Dios legalmente ha establecido que su pueblo es Israel y después la iglesia. Eso se ha establecido muy claramente. Pero ahora la iglesia y su pueblo tienen que aprender a corresponder con ese amor. Por eso el mismo San Pablo se va a interesar en comparar primero a la iglesia como un solo cuerpo, que lo ha hecho en la segunda lectura. Pero hay otra lectura de San Pablo en el capítulo 5 de la Carta a los Efesios, en donde habla de la relación marido y mujer como la relación de Cristo con su iglesia. Esa relación ha existido y existirá siempre. De hecho, hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, aparecerán las bodas del Cordero, que son las bodas de Jesucristo con su iglesia, de una manera definitiva y plena completamente. Y esto no es solamente a nivel colectivo como iglesia, como pueblo. La relación de amor tiene que ser una relación de unidad y de amor. Como individualmente, también cada uno tiene que aprender a estar unido a Cristo Jesús, como si fuera una esposa a un esposo, aunque suene raro, pero es así. De hecho, los místicos hacen referencia siempre a la relación del alma con Jesucristo como la relación de la esposa con el esposo. Cristo como esposo de toda la iglesia y nosotros que tenemos alma de esposa, alma de esposa frente a Jesucristo. Y los místicos, hombres y mujeres, no hay problema aquí con esposa a esposo porque todos somos esposa en cuanto a iglesia. Y tenemos que corresponder sabiendo que el que maneja todo, la cabeza del matrimonio, de este matrimonio de Dios con su pueblo, es Dios. Y nosotros simplemente somos como la esposa concebida por Pablo, como aquella que cuida la casa, aquella que atiende y que trata a su marido y que la trata con delicadeza y que le corresponde, así también la iglesia está llamada a hacer esto. Y así también cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a entrar en una relación de intimidad con Dios. De hecho, en los caminos de la mística hay una etapa que se le llama matrimonio espiritual, que es la etapa en que el místico se encuentra en una unidad tan grande con Cristo que dice que ya es muy difícil echar para atrás. Ese amor tan grande y de consagración tan grande que tiene el alma con Cristo hace que ya sea muy difícil pensar en el echar para atrás esa relación de amor. Dios, primero que nada es amor. Dios es juez, Dios es legisla, Dios establece reglas y leyes, leyes naturales, leyes espirituales, espirituales, pero todo ese conjunto de leyes espirituales y físicas están destinadas a que nosotros seamos capaces de conocer a nuestro Dios, amarle, servirle y seguirle. Darle todo nuestro corazón, entregarle completamente nuestro corazón a Cristo Jesús. De hecho, Cristo Jesús en el Evangelio de San Juan se presenta que el primer signo que hace Jesús es curioso, son unas bodas. Es muy curioso que el primer signo, San Juan, que tiene una simbología muy importante, le da mucha importancia a los símbolos, el primero de los signos que pone Juan es en el contexto de unas bodas. Y en el contexto de las bodas falta algo. ¿Qué quiere decir? En la relación de Dios con su pueblo falta algo. Y entonces acabó el vino. El vino en la Biblia siempre ha sido el signo de la alegría, de la alegría plena, del gozo y de la alegría. Entonces, en la relación de Dios con su pueblo, es decir, de Dios que trataba de seguir la ley de Moisés, se acabó la alegría. a Israel se le acabó el vino. ¿Qué quiere decir con esto? Se descubrió delante de una ley y se descubrió infiel, se descubrió incapaz de encontrarse con la alegría de estar siendo fiel a su marido, a su esposo, a Dios. Por eso las bodas de Caná representan aquí a una relación con el pueblo de Dios que se le acaba la alegría de la correcta relación. Dios fiel a su pueblo y el pueblo infiel se le acabó el vino. Solo queda agua, solo queda lo insípido de vivir en la infidelidad y en el pango del pecado, de vivir en la esclavitud. Se le acabó la alegría. Y por eso aquí se presenta a María como una gran intercesora delante de ese pueblo. María que es la que trae al mundo al Salvador. María que es la que con un sí inicial es capaz de decirle al ángel y con ello a Dios decirle hágase en mí como se ha dicho. Hágase completamente. María es la fiel, tan fiel que el Espíritu Santo la fecunda y permite que ella pueda traer al autor de la vida. Esa es María y María aquí en la boda de Caná va a ocupar un lugar esencial como lo va a ocupar en el camino del nuevo pueblo de Dios porque María es la nueva Eva la que va a traer al Salvador. Si Eva nos arrebató a nosotros la gracia ahora María es quien atrae al mundo y por eso María va a estar presente en toda la tradición incluso bíblica que va a estar incluso en el libro del Apocalipsis. Presentada como la mujer que dio a luz aquel que iba a regir a todos los pueblos a todas las naciones. María va a donde Jesús y María acude. ¿Saben por qué? Porque María nos enseña que ella sabe a donde a quien acudir. Ella sabe a quien acudir. Ella sabe a quien pedirle. Y tú y yo sabemos a quien pedirle. Cuando se nos acaba el vino. Cuando estamos en los insípidos de una vida sosa una vida destruida en la vida del pecado en la vida de la destrucción ¿sabes tú a quien acudir? ¿Sabes tú a donde que es? Es interesante porque María es presentada aquí aquella como vela por su pueblo e intercede ante el esposo de su pueblo ante el nuevo esposo de su pueblo que se está presentando en esta boda de Cana. Ahí en esa boda hay un esposo y una esposa ciertamente pero ahí en esa boda queda representada un nuevo estatus del pueblo de Dios con su pueblo. Se le devuelve ahora el vino de la alegría la alegría de la fidelidad la alegría del Espíritu Santo que permite a su pueblo ahora poder iniciar un camino de auténtica fidelidad a su esposo. Ciertamente habrán caídas ciertamente el camino del nuevo pueblo de Dios tampoco será un camino de cero error cero pecado ciertamente el camino del pueblo de Dios tendrá que ser una pedagogía que encuentre en este nuevo don el don del Espíritu Santo que llena el corazón del hombre de alegría como está simbolizado en el vino en este nuevo vino que es el Espíritu Santo ahora se nos está simbolizando un amor completamente nuevo un vino que ahora simbolizará en la celebración eucarística el amor pleno que su esposo ha tenido por su esposa la iglesia que es en la sangre de Cristo por eso cuando se presenta el vino se convierte en la asamblea donde está Cristo presente en su sangre que quiere decir esto que se hace presente el amor hasta la muerte que es capaz de tener Cristo por su pueblo en cada momento en que nosotros celebramos la eucaristía una nueva eucaristía una nueva forma de vivir la fe ahora comiendo de su cuerpo y bebiendo de su sangre bebiendo del banquete ahora podemos recuperar las fuerzas que se nos habían debilitado por el pecado y ahora podemos tener nuevas fuerzas para poder ser fieles al Señor y se podrá cumplir la primera lectura de la de Isaías 62 donde dice y tu marido se encontraba alegría en ti es una profecía que Isaías en el capítulo 62 lanza anunciando que en un futuro el pueblo de Dios iba a ser la delicia de su Dios y así lo es la iglesia y busca hacerlo la iglesia y por esto estas bodas representan ahora un vino una alegría nueva reservada la mejor alegría del mundo ese final ríe como dice un refrán el que ríe último ríe mejor así parece que quiere decir la historia ha habido alegrías en la historia del pueblo de Dios ha habido grandes alegrías cuando Dios actuó en su pueblo ha habido grandes alegrías cuando Dios vio el pueblo vio a Dios actuar cuando el pueblo vio a un a un estado de Israel establecerse con todo el esplendor que tenía el rey Salomón pero ahora viene una alegría nueva ahora viene el mejor de los vinos ahora viene una alegría que no se puede quitar nunca en esa boda de Caná queda reflejada la nueva alianza de Cristo con su pueblo ese cáliz de la nueva alianza que es presentado en la boda de Caná y que nos invitan a entender que nuestra relación con Dios siempre tendrá que ser de ahora en adelante en clave de amor no en clave de ley solamente la ley deberá siempre existir pero el amor siempre hará que la ley quede siempre detrás porque el que ama va mucho más allá de lo que la ley le pide el que está enamorado se da incluso más de lo que incluso lícitamente se le exige porque el amor da más el amor lo da todo el amor no se reserva nada y eso es lo que espera Dios con su pueblo y por eso dentro de su pueblo también hay algunos particularmente enamorados también de una manera muy particular que incluso reservan el amor nupcial que debían vivir y que podían haber vivido lo reservan para Dios son religiosas son sacerdotes religiosos llamados a entregarle enteramente el corazón a él y a pesar de las muchas críticas que pueda tener no sé por qué hay gente que le molesta tanto que haya mujeres religiosas que se hacen religiosas y que entregan su corazón para hacerse auténtica y plenamente esposas de Cristo ya en la tierra y reservar todo su amor para él sacerdotes que hacen lo mismo religiosos que hacen lo mismo le reservan completamente el corazón para que aún en esta vida su amor no le pertenezca a nadie más que no sea Cristo y desde allí puedan hacer un servicio más fiel y más entregado al Señor las bodas de Caná son una fuente de inspiración para todo aquel que espera y aspira a un amor más profundo y con mayor sentido por eso también los novios deben ser educados los novios para que puedan aprender a valorar el tiempo de espera y el tiempo de castidad en el que tienen que vivir el noviazgo independientemente de que muchos se puedan reír de ellos incluso muchos jóvenes que alardean delante de sus amigos de que si han tenido relaciones y todas estas cosas sin haberlos tenido eso ha ocurrido siempre desde la época de años atrás y lo seguirá ocurriendo ¿por qué? porque a veces da miedo decir yo he querido reservarme para Dios y yo he querido reservarme para el matrimonio y todos esperamos todos todos los novios que están aspirando a tener esposa o esposo aspiran a tener una persona que haya estado esperándolos y haya estado esperando entregarles el amor a ellos el amor es para reservar el amor no es para esparcir a lo loco el amor eso no es amor de hecho el amor es cuando uno encuentra una fuente de las delicias y en él se centra para entregarlo todo a él y por eso incluso los esposos tienen que aprender a amarse amarse el uno al otro en Cristo en el amor reservado a Cristo porque es el amor de Cristo el único que puede ser fuente de inspiración y fuerza para poder amar nadie puede amar verdaderamente si no es en el amor de Cristo por eso cuando Cristo transforma el agua en vino nos está anticipando ese derramamiento de sangre que nos va a dar la vida y nos va a llenar de alegría a la iglesia y a todos los testigos de Cristo es importante entenderlo así y es importante entender el amor a Cristo como un amor que tiene que ser un amor apasionado porque el amor de Cristo para con nosotros es apasionado tan apasionado que culminó la pasión de ahí viene apasionado tan apasionado y tan capaz de darlo todo que dio hasta su propia vida y la sangre derramada para que nosotros tuviésemos vida eso es un amor apasionado todo lo demás son caballados como dicen por ahí porque el amor apasionado es el amor que tiene una madre por su hijo que es capaz o su hija que es capaz de darlo todo y sería capaz de dar la vida eso es apasionado cuando es capaz de buscar siempre el bien del otro y no podremos nunca amar con ese amor si no es en Cristo Jesús a la esposa al esposo a la iglesia a los demás al enemigo al que nos persigue nunca podremos entender hacerle bien a alguien que nos hace daño a nosotros si no miramos a la cruz y contemplamos al Salvador desde el Golgota diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen eso es amor predicado primero en el sermón del monte y después vivido en la cruz en sangre propia y por eso nosotros tenemos que aprender a entender que el amor no puede ser solamente corazoncito y novelas y melodramas reducir a esto el amor es verdaderamente empobrecerse y empobrecer el mundo el mundo solamente podrá ser mundo y podrá vivir cuando se descubre el amor que le da sentido al mundo entero y por eso anunciar a Cristo es anunciar un nuevo vino una nueva alegría un nuevo modo de relacionarse con Dios haciendo de Cristo el esposo y el amado de nuestro corazón si no logramos hacer esto nuestra vida de cristiana será una vida simplemente de rutina de cumplimiento de tradición y nada más se quedará ahí como un amor insípido con el sabor de agua pero si nuestro amor a ese amor le entregamos alegría gozo y pasión entonces descubriremos que somos capaces de amar con un amor que antes no nos habríamos podido imaginar en Cristo Jesús ya desde el primer signo de la voz de Cana ya Jesús está apuntando a su hora por eso María le dice no les queda vino y le dice mujer no ha llegado mi hora que quiere decir mi hora no ha llegado el momento de derramar sangre no ha llegado mi hora la hora de morir en la cruz y ahí no dice nada más pero María dice si pero dale un anticipo dale la alegría anticipada de esa alegría de cuando llegue la hora cuando podamos contemplar al traspasado y podamos contemplar a Cristo Jesús dándonos su Espíritu Santo desde la cruz por eso la voz de Cana es un anticipo de amor que pide María para que Jesús se lo dé a su pueblo ya será Jesús el que se encargará después de declararle su amor al pueblo desde la cruz por eso desde ahora saboremos la alegría del vino nuevo saboremos las arras del Espíritu que nos anticipan ese encuentro definitivo que todos nosotros estamos llamados a tener con Cristo el Amado en las bodas del Cordero en donde el Cordero se desposará Cristo Jesús con todos aquellos que han sido fieles a Él que constituyen la Iglesia y la esposa fiel a Él por siempre Amén nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes del mundo y diciendo a una creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los hijos muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios vamos a pedirle que inspiren nuestras oraciones para que merezcan ser atendidas por el pueblo santo de Dios para que manifieste la fidelidad al mensaje evangélico viviendo el amor hacia los enemigos y la solidaridad con todos oremos por los ministros del evangelio para que sean los primeros oyentes y testigos de la palabra que anuncian al pueblo de Dios oremos por los novios para que descubran el valor humano y sobrenatural de su amor y se preparen así a construir la familia primera célula de la sociedad y de la iglesia oremos que rogamos óyenos por las familias divididas para que a la luz de la palabra de Dios con la ayuda y la comprensión de los hermanos puedan descubrir el sentido cristiano de la vida y nunca duden de la misericordia del Padre oremos que rogamos óyenos por nosotros y por nuestra asamblea para que la llamada del Señor resuene profundamente en nuestro espíritu y nos disponga a una conversión sincera oremos que rogamos óyenos por todos los televidentes que participan espiritualmente de esta Eucaristía para que el Señor con su gracia toque los corazones y los llene de la alegría del Espíritu Santo para ser fieles a Él rogamos al Señor que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden sentarse Señor Dios y Padre nuestro toma este paz que ponemos que ponemos en tus manos en diciéndote Señor Dios y Padre nuestro toma este de vino que ponemos en tus manos en diciéndote en diciéndote tan divino te ofrecemos que luego será tan de vida y de vida para salvación oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia Amén concedenos Señor participar dignamente de estos santos misterios pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno que por amor creaste al mundo y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Hosanna 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 oh Señor Hosanna 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 oh Señor bendito es el que viene en nombre del Señor con todos sus santos cantamos para ti bendito es el que viene en nombre del Señor con todos sus santos cantamos para ti Hosanna 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 oh Señor Santo eres en verdad Padre, con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía mis hermanos y hermanas aquí está Jesús en su cuerpo y su sangre el nuevo vino de la alegría, la sangre de Cristo que nos llena de su espíritu está aquí presente, este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina de la tierra a tu servidor, el Papa Francisco a nuestros obispos Nicolás a los obispos prefíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia en este domingo di en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su propia enseñanza vamos a orar Padre tal como él nos lo ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mire nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos amén mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu démonos un saludo de paz paz en la tierra paz en las alturas que el gozo eterno reine en nuestro corazón cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo danos Señor danos Señor tu paz danos Señor tu paz danos Señor tu paz mis hermanos y hermanas he aquí el cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo dichos son nosotros los invitados a esta mesa Señor no soy digno de que entres en la casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no soy ¿Qué es lo que se hace? Cuerpo Cristo Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores, adoremos A Cristo redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Con honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Señor te damos gracias En este domingo Queremos tener la alegría Del vino nuevo Ayúdanos a descubrir El gozo de ser fieles a ti Y encontrar en ti La delicia Amén Oremos Derrama Señor sobre nosotros Tu espíritu de caridad Para que alimentados con el mismo pan del cielo Permanezcamos unidos en un mismo amor Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias por la presencia de ustedes Por los televidentes Que están unidos espiritualmente En esta celebración eucarística Que el Señor nos ayude siempre A encontrar en su espíritu La fortaleza de serles fieles En todo momento El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Pon tu corazón En el amor de Él Pon tu corazón En el amor de Él Pon tu corazón En el amor Pon tu corazón En el amor Pon tu corazón En el amor de Él En el amor de Él En el amor de Él Pon tu corazón En el amor de Él Pon tu corazón En el amor de Él